¿Qué es la granularidad de los datos que se exige desde esta nueva regulación? Creo que va a hacer cambiar un poquito bastante la forma en la que entendemos de generar y hacer reportes. Ya no verlo como un mero reporte, ya empezar a ver los datos desde una visión de gestión de procesos o mejor aún, de una visión de gestión por procesos más estratégico, más alineado, más regulado, valga la redundancia. Volver a lo básico es mirarnos, hacer una introspresión, decir dónde estamos, tenemos que analizar, tenemos claros nuestros procesos, si están alineados nuestros procesos a las políticas, están alineados a los objetivos, están alineados a las estrategias, sí, hablemos de automatización. El controller debería de ser el copiloto, por ahí, de la dirección general y del órgano de gobierno. Si es el copiloto, es el que le está dando las luces, el que le está ayudando a mirar hacia adelante, ahora sí que por el parabrisas y no a mirar hacia atrás por el retrovisor. Entonces, si queremos hacer eso, lógicamente tenemos que ser partícipes en la toma de decisiones. Entonces, es un hecho, es un hecho, ya puedes ir preparándose. El otro día leí una estadística que decía que el 84% de las empresas que pertenecen a, tienen un sello que es Bicorp, que trabajan en términos de sostenibilidad, ha aumentado más los ingresos que el resto de las compañías, que las compañías convencionales. Claro, yo como controller me gusta tener relación. ¿Hay alguna forma de relacionar indicadores de sostenibilidad con indicadores de rentabilidad? Pues hombre, a ver las aislas, estudios de caso, por supuesto. También podemos, lógicamente, análisis y comparativas con nuestro mercado. Sobre todo tienes la tecnología para poder medir el impacto y los costes. Entonces, esa tecnología te va a hacer que mejores los procesos. Si mejoras los procesos, lógicamente, mejoras el rendimiento. Si mejoras el rendimiento, mejoras los costos. Si mejoras los costos, obviamente, pues los resultados.